Es tu amor el que no me deja vivir Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te muere este amor Y me empezó a valer lo que hagas de ti Si quieres quedarte, si te quieres ir Y mujeres por allá, la vida es para gozarla, no para llorar A todas mi corazón y todas son para mí Siempre lo miro de pieza, bueno pa' bailar cuando trae su pareja Cuando viene solo va sobre la presa y a la medianoche se va del lugar Ya no quiero mortificaciones, si vas a darme lata Y vas a estar chiflando, bye 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 Saca mañón, mata, dile, dile